Enganchaditos, donde vamos a descubrir esta noche ¿Quién es el otro gato? ¿Eh? ¿Vamos a ver quién es el otro gato? Bueno, aquí está Vamos entonces, es un petiso Es un petiso, ¿es baterista? No, no sé si lo dejo Bueno, vamos a ver Vamos entonces, enganchaditos Que suenan así, para el corte final 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así que Saquen las ilusiones Adivinen quién es